¿Qué es el Dr. Miguel Friedmanis? Estaba el otro día recordando el diario de la guerra del cerdo, ¿no? Le vi hoy Casares que hablaba sobre la longevidad y los viejos y la gente mayor, el anciano, viejo. Lo voy a tener que aclarar qué es el anciano, qué es el viejo, o viejo-anciano, qué diferencia hay. Y luego toda la historia esta, calidad de vida para esto, y la pirámide que usted me hablaba el otro día. Todas estas cosas que usted se le diga a la gente que la está esperando, que está atenta a ver qué es lo que usted tiene como resultado de su experiencia. El término longevidad primero, larga vida. Y nosotros ya hemos tenido una vida, y queremos que sea más larga esa vida. Yo tengo un problema, mire, antes que siga, mi señora me dice, mira, no hay otra vida, disfrutemos de esto. ¿Cómo no hay otra vida? Yo pensé que había otra. Pero no, evidentemente, seguro hay una. Miren, el gran cambio en la longevidad es que el joven proyecta tanto a futuro que no vive el presente. Los que ya tenemos edad proyectamos menos al futuro, porque está más limitado por el tiempo que pasó, y apostamos más al cada día. Hay gente mayor que dice, yo ya estoy de vuelta, cuando realmente deberían decir, estoy haciendo cosas, estamos en camino, ¿no? Bueno, y esa es la diferencia entre viejo y anciano. Entonces, viejo sería, o betusto, mire qué palabra, las dos con B corta, sería aquel que dicen que con el tiempo, los viejos, del cual estamos lejos, son los que verdaderamente no viven en mañana, viven del pasado. Se aferran a vivir tanto que dicen que se pierden sentimientos. Se hacen, dicen, hasta varo. Y esto, todas estas críticas a los viejos, a diferencia del anciano, que sería el mayor, hoy dice, en tercera edad, hasta los 75 años, bueno, pero si hoy podemos vivir hasta los 100, este anciano, sabio, con experiencia, que quiere a sus nietos, protege ese ejemplo, tiene sentimientos, quiere, y esa es la figura de la sabiduría, que nos enseñó la historia, el consejo de ancianos, y evitó, a su vez, la fobia al viejo, que vio el Cazares, con crueldad, y lo desarrolló Leonardo Fabio en una película, la crueldad de la matanza de los viejos, ante la fobia al viejo. Pero, que diferenciaba a una terminología que está hoy muy de moda, que es la geronto ascofobia, esta palabra de asco, la fobia a la vejez. Pero eso la siente el que la tiene. Es individual, es cada uno. El mayor tiene asco, o sea, tiene ascofobia, a ser mayor. Viejo en el sentido de esta persona, que no es el anciano, que va transcurriendo sus edades, sus décadas, rodeado de, con dignidad, con afecto, con salud mental, por lo menos. ¿Sabe que yo recuerdo un empresario que fue exitosísimo, ha hecho hoy en día, y lo voy a mencionar, ya falecido, Espada, el señor Espada, que fue el creador del GNC, el creador, bueno, el que logró ser el famoso ANSI, equipo de GNC. Y él tenía en ese momento 65 años, y había logrado hacer de su idea, toda su vida luchando, a los 65 años había hecho lo más grande, que era el GNC en la Argentina. Yo ya pensaba, cuando yo era más joven, que ese hombre ya era mayor, 65 años ya, recién ahora. Bueno, vivió poco tiempo después, tuvo su historia, 20 años más tarde, 10 años más tarde quizá. Pero a los 65 había conseguido el éxito, él siempre iba para adelante, él siempre soñaba con llegar a algo, y la pucha es que fue algo, se hizo el gran cambio en la automotriz. Pero mire usted, usted me está diciendo 65 años, y ya lo veía viejo. Claro, yo lo veía, ¿cómo ya? ¿Viejo no? Con ganas todavía de seguir. En este caso anciano, porque él tenía proyectos. Tenía vida, tenía ganas. Pero hoy la expectativa de vida, que son 85 años, este hombre todavía tenía 20 años por delante, para hacer muchas. Desarrollar todo lo que quería. Sí. Sin límites. Desarrollar, volcar su experiencia a ese cambio generacional que se suele dar de formar jóvenes. Volviendo al término gerontoascofobia, es lo individual. Hoy se da mucho en nuestro medio por la competencia. La persona que sabe que se va a jubilar a los 65 años, que decíamos que todavía tiene una expectativa de vivir 20 años más con calidad, esta persona teme envejecer. Por lo tanto, hay en los medios un bombardeo, diría yo. Usted abre revistas, diario, televisión, cremas, infinidad de sistemas para evitar mostrar la edad que uno tiene. Entonces, elimina manchas, elimina arrugas, corrige un montón de alteraciones que va dándose con el tiempo, inevitables. El tiempo es el perverso que no detiene desde ya la evolución en el tiempo del ser humano, que un hombre de 65 años tiene una imagen, el del 85 otra y el de 20 otra. Vivirlo con dignidad es lo que vale. Pero, bien, puedo valerme de algunos elementos, pero ¿cuál es este temor a envejecer? Porque esto se da en los trabajos. Entonces, una persona que tiene 60 años sabe que le queda muy limitado el tiempo, que lo van a retirar del trabajo, se va a jubilar. El sistema lo saca. Y detrás de él viene una persona joven, como él lo fue, con una serie de virtudes que da la juventud, en la imagen, en su sonrisa, en su espíritu, en su deseo, un montón, una energía que da la juventud, que él ya la ha perdido, lo vive de otra manera, su energía, y quiere recuperar. Y esto significa la gerontocofobia, es el temor personal de envejecer. Que también se diferencia de otro que se da en los jóvenes, y se ve mucho en los medios, que se llama la dismorfofobia. Dices mal, morfología, morfo, fobia, su morfología, su imagen, su cambio, que se ve en los anoréxicos, que siguen siendo, se siguen viendo obesos, aunque ya no tengan prácticamente ni piel. Y esta persona se sigue viendo su imagen, rechaza su imagen, y se somete a todo tipo de cirugías plásticas y procedimientos estéticos, con tal de corregir una imagen que nunca la va a corregir, porque el compromiso de él es psíquico, es psiquiátrico. Doctor, yo a eso quería decirle, que hay gente que se está operando, que llega a cierta edad, 50 años, lamentablemente son las mujeres más que nada, que se quieren mejorar, no quieren llegar a ese aspecto de envejecimiento, ya vemos en el eno. Pero si esta señora o señores se operan como se operan, se hacen la estética que se hace, que vemos cualquier cosa, si tienen la suerte o la desgracia de llegar a 85 años, con esas operaciones que tienen hechas, si llegan hechos son los monstruos. Han perdido su identidad, miren, muchísima gente de nuestro medio, con cerca de 80 años, que nos vemos, y vigentes, y con ganas todavía y proyectos de trabajar, Lúcidas, claro. Dirigiendo programas de mucha audiencia, de mucho éxito, sin embargo, si miramos su imagen de hace 30 o 40 años atrás, o no nos reconoceríamos. Totalmente. Hay un famoso cantante que falleció hace unos años atrás, Michael Jackson. Michael Jackson, que vivía con su imagen, siendo una piel que heredó, quiso ser blanco. Mire, hablando de discriminación, y el orgullo negro, parece que este hombre no lo tenía, porque quiso ser blanco. Pero se había operado tanto, que cuando falleció, no tenía una próstese nasal, se había operado tantas veces la nariz, que prácticamente no le había quedado resto de nariz. Porque él seguía viéndose mal. Era un dismorfofóbico, era un paciente psiquiátrico. Tal vez enfermo. Que nadie lo vio, porque actuaba. Su vida privada, su intimidad, no lo conocíamos, y tal vez no le interesó a nadie. Pero un hombre enfermo, enfermo mentalmente. Esto no trasciende, porque a los ídolos, generalmente no se mancha, dirían hoy. Es verdad. Pero no, sí, es cierto, sí. Y así, pero lamentablemente, hay mucha gente que sigue la imagen de estos ídolos, queriendo parecerse a ellos, y sin entender que son enfermos psiquiátricos. Ya nos vamos, porque si no se hace muy largo esto, pero había una palabra, yo no me acuerdo, usted me mencionó de un autor, que la ancianidad, o sea, adaptarse a la ancianidad, o sea, adaptarse a los años que uno va teniendo, ¿no? La belleza, la belleza, porque el envejecimiento debe ser mayor también. Uno también tiene su escala, ¿no? Cuando es un chico, un joven, un adolescente, un joven, luego mayor, y ser anciano, la belleza también de la ancianidad, y más está bien llevada, ¿no? Nosotros, la palabra dignidad, decía, llegar a ser viejo, diríamos, el que perdió todo interés, que se entregó, la peor palabra, que yo creo que la denuncia, la edad, ¿sabe cuál es? El para qué. Cuando una persona empieza a decir, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Lo voy a hacer, ya es que se resignó al tiempo, y se quedó. Así como otro signo, es, ¿cómo se llamaba? Que es cuando uno ya empieza a perder un poco la salud mental, ¿cómo se llamaba? El otro es, ¿para qué? En la medida que, no preguntemos para qué, y siempre tengamos un proyecto que mañana sea mejor que hoy, eso es vivir con dignidad el tiempo que uno tiene. No denuncia la edad, sino que denuncia el espíritu. Así que hay que vivir con los años que uno tiene, y dejarse de embromar, y tratar de pensar que vamos a llegar mucho más lejos, y hay que seguir haciendo cosas hasta que alguien diga que no va más. Y creo que otro estímulo importante en la vida, es estar rodeado de afectos, y por eso hay que también elegirlos. Mejor tener un perro, hay perros muy buenos, que a otros lo acompañan lindo. Pero hay uno, hay uno hablando del chiste del perro, mire, había uno hablando de afecto, había uno que tenía tanto afecto por la suegra, que le cortó la cola al perro, para que no tuviera ninguna demostración de afecto. Esto, y usted que la tiene, también se divierte como nosotros, porque esto hay que tomarlo así, hay que tomarlo así, doctor, ¿verdad? Hay que tomarlo con ánimo, los años uno no los puede parar, la vida sigue, pero cada minuto, cada hora, usted estuvo recién ya, diez minutos ahí con nosotros, viéndonos, escuchándonos, la vida sigue, 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 no hay que tenerle miedo a eso. Pero lo otro, tal vez el mensaje de este módulo, sea, respete cada día, no lo pierda, cada día, porque mañana está por venir, hoy es importante, no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Vamos a decirle, dale, a la gente que está allá, que usted conoce. Agradecerse al doctor Firmani, y a usted también, por escuchar estas notas tan lindas, tan interesantes, y la pasamos muy bien con el doctor acá. En Hacemos Comentarios, no se vayan.